Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 28 de febrero, último día del mes, y por lo tanto, pues hoy, aparte de la volatilidad que hay en el mercado, pues por todo el conflicto, las barbaridades que estamos viendo en Ucrania, con esa guerra iniciada por el señor Putin, pues también es fin de mes y puede haber ajustes de carteras, y en fin, y ver algunas cosas raras. Empezamos a grabar a las 8 y 12, y a estas horas, pues después de los acontecimientos del fin de semana, tenemos bastantes convulsiones en los mercados, pero no podemos decir que esté siendo un pánico, ni nada de todo eso. Es simplemente, pues volatilidad, caídas, pero dentro de lo normal. No hay pánico, y sobre todo, no lo ha habido en Asia. Australia estaba subiendo, China estaba bajando ligeramente, y por ejemplo, Japón ha cerrado subiendo el 0,19%. Muchísima volatilidad durante toda la sesión, pero al final ha terminado subiendo, ya que decían los operadores japoneses que se esperaba una resolución pacífica tarde o temprano en el tema de Ucrania. Bueno, pues eso ya cada uno tendrá su opinión. De momento, los mercados tenemos bajadas bastante amplias en Europa, ya digo, no dentro de pánico, pero más o menos se retrocede. Todo lo que se subió el viernes es lo que está cayendo tanto Wall Street como Europa. 2,73 baja el DAX, 3,10 baja el Eurostox. Ponemos el gráfico del DAX, por ejemplo, pues lo vemos, que ahí se ha retrocedido, pues prácticamente todo lo que se había subido en la última sesión. Sigue la tendencia bajista, seguimos lejos del suelo, del lateral, que ahora actúa como resistencia. En divisas tenemos al euro, que vuelve a caer con mucha fuerza respecto al dólar, 0,91%, es normal. Todo lo que está pasando y que ahora repasaremos, pues no favorece al euro para nada. Ahora Europa están peor, todos los mercados europeos están en peor situación que los mercados americanos. Eso es un hecho incuestionable. Los bonos, pues actuando como valor refugio, con subidas importantes, pero como decía, tampoco demasiado exageradas, en Wall Street retroceden, simplemente retroceden, pues todo lo que se había subido el viernes. Ahí lo tenemos. Estamos pues más o menos en el sitio donde abrió la sesión el viernes. Se ha retrocedido la subida, la tendencia sigue siendo bajista y el 4.000, el nivel de soporte a vigilar. Por arriba, pues la media de 200 en 4,451, la antigua directriz del triángulo que se rompió, etc. No hay mayores novedades técnicas ahí. El oro también activado como valor refugio, pero de manera moderada, como todo, como estamos viendo, más 1,09. El petróleo sube fuertemente, 5,67. Otra vez se vuelve a acercar a la zona de 100. De hecho, a lo largo de la noche, donde todo el mundo caía bastante más, Europa ha llegado a caer casi el 4 y los futuros americanos bajaban casi el 3, pero al ver que Asia se comportaba con bastante normalidad dentro de la volatilidad, pues se ha alejado todo el mundo de mínimos del día. Pero el petróleo, en todo ese lío, ha llegado a tocar el 99,10 como podemos ver. Bueno, durante el fin de semana, como saben, ya está en la prensa generalista. No hace falta extenderse de una manera notable. Aparte de la terrible y espeluznante tragedia que el señor Putin está montando en Ucrania, es horrible ver los telediarios y los horrores que estamos viendo ahí, pues la evolución de las cosas es que, en cuanto al conflicto, cada vez está peor. Bielorrusia ya lo que faltaba, otro que tal, dice que se va a unir al ataque y que este fin de semana pues ha aprobado un referéndum. Bueno, habría que ver cómo lo ha aprobado. Ya saben cómo es el régimen de Lukashenko y las votaciones allí son bastante poco fiables. Pues en un referéndum se ha votado que Bielorrusia ya puede tener armas nucleares rusas. O sea, para terminar de arreglar el tema. Ya saben que durante el fin de semana también, pues y es el acontecimiento económico más importante a estas horas, se han congelado los activos del Banco Central ruso que tiene en el extranjero. Tenía prácticamente el 50%. Veo, según las fuentes, se habla de cifras diferentes porque ayer escuché a Borrell, ayer por la noche en el telediario, diciendo que era el 50% de las reservas. Hay otras fuentes que dicen que podría tener fuera casi dos tercios de las reservas, pero bueno, por ahí andará el tema. Las reservas del Banco Central ruso son aproximadamente 600.000 millones de dólares y en este momento podría tener congeladas ya alrededor de 300-400.000 millones de dólares. ¿Cuál es el tema? Pues lo que se pretende con estas sanciones es que Putin no tenga dinero para la guerra. También, como saben, se está poniendo en marcha el aislar a Rusia del sistema Swiss. De momento algunos bancos y no sabe muy bien si al final terminará con un bloqueo total. Esto en la práctica quiere decir que no se puede o que es muy difícil mandar o sacar dinero desde Rusia. Las tarjetas de crédito de los rusos ya no funcionan, las transferencias en ambas direcciones tampoco, etc. Pero la medida más dura, a efectos económicos, es esa congelación de los activos del Banco Central ruso. Hay que tener en cuenta que durante todo el fin de semana se ha hablado de unos cálculos que apareció ayer, por ejemplo, en el New York Post, de unos cálculos sobre cuánto le cuesta a este nuevo señor de la guerra que tenemos, al señor Putin, esa guerra cada día. Y según estos cálculos parece que le cuesta 20.000 millones de dólares diarios. Ya lleva 5 o 6 días de guerra. Debemos estar por un coste para este señor de 100.000, 120.000 millones de dólares. Y recuerden las cifras que hemos dicho que le queda de reservas a su banco central. Las matemáticas se imponen en este momento y este señor no tiene dinero para financiar una guerra que se alargue demasiado. Esto preocupa mucho en las cancillerías occidentales porque temen que se vea muy desesperado al ver que la ofensiva está siendo más lenta de lo que él se pensaba y cometa algún tipo de barbaridad o de atrocidad. No se sabe. De momento, las matemáticas ya empiezan a no salirle. Lleva demasiado tiempo en esta guerra y no tiene dinero. Simplemente con esta congelación de activos no tiene dinero para financiarla. Tampoco tenía, incluso sin la congelación de activos, si la guerra se demoraba mucho. Estas son las matemáticas económicas que están manejando los mercados. El banco central ruso está desde primera hora de la mañana tomando medidas para intentar paliar todo esto de las sanciones, teniendo en cuenta que el rublo se está moviendo con un desplome brutal del 30-40% durante toda la madrugada. Aquí lo tienen. En este momento es el 30% lo que está cayendo. Ha llegado a caer el 40%. Como vemos, es algo tremendo. No se había visto nada igual en el rublo ruso desde la crisis del famoso fondo LTCM, aquel que quebró y provocó una catástrofe en la deuda rusa. Como ven, el efecto de las sanciones es muy grave. Este banco central ruso hace unos minutos ha anunciado que ha tomado una medida drástica para intentar parar la caída del rublo. Yo francamente dudo mucho que esto tenga efecto alguno. Pero han subido los tipos de interés del 9,5 al 20%. Del 9,5 al 20%. Ojo, el doble. Ha subido los tipos de interés al doble. El 9,5 al 20%. Según el banco central ruso, esto puede atraer capital para los depósitos rusos. Pues no sé, parece a mí que el riesgo de default o el riesgo de tener cualquier inversión en Rusia se puede imponer en el capital internacional sobre esto. Pero bueno, es la medida que se ha tomado. Como ven, medidas tremendas y un movimiento terrible. En el oro se mira con mucha precaución lo que pueda pasar a partir de ahora porque por un lado está activado como valor refugio pero hay mucho miedo de que el banco central ruso empiece a vender las reservas de oro que aún conserve dentro del país porque el resto se las han congelado, las que tenga afuera. Hay que considerar que Rusia es uno de los mayores su banco central es uno de los mayores tenedores del mundo dentro de los diferentes bancos centrales de reservas de oro. Así que no está muy claro y hay diversidad de opiniones sobre lo que puede pasar con el oro que podría dar la sensación que se desconecta como valor refugio y realmente pues lo que podría estar pasando sería este tema. En suma, lo que tenemos son unas bolsas que se desconectaron ya la semana pasada del tema guerra, les da igual esto cómo evolucione, ya saben, ya lo explicamos ampliamente en el vídeo de las cuatro claves de la semana también pero que hoy está bajando pues simplemente por los efectos económicos que puedan tener las sanciones sobre los mercados, sobre la inflación. Por ejemplo, esta noche Goldman ha modificado sus previsiones de inflación al alza en Europa sobre todo, ahora pronostica para finales del 2022 una subida de la inflación en Europa del 5%, bastante por encima de la que tenía anteriormente. para Estados Unidos también ha subido el objetivo, aunque aún así sigue siendo muy optimista, demasiado optimista para mi análisis, pero bueno, puedo estar equivocado y estar ellos en lo cierto. Dicen que el IPC de Estados Unidos sube el 4,6% a finales de año, veremos, es más desde luego de lo que ellos habían previsto antes, y el PCE, que ya saben que es la medida favorita de control de la inflación por parte de la Reserva Federal, el PCE subiría a 3,7%, la previsión anterior que tenían era el 3,1%. También estoy viendo que el Banco Central ruso está anunciando que se prohíbe la venta de valores rusos por parte de extranjeros, es decir, que los extranjeros que tengan acciones en la bolsa rusa, pues en este momento acaban de quedar atrapados y no van a poder salir de ahí, al menos aparentemente. Todo este jaleo, todo este movimiento tan enorme, pues está provocando que se bajen fuertemente las previsiones de subida de tipos en marzo, es decir, dentro de pocos días, a mediados de marzo, por parte de la Reserva Federal, y ahora mismo solo se da un 5% de posibilidades de que haya una subida de 50 puntos básicos. Eso, pues, favorece a los bonos y también favorece a las bolsas. Y, bueno, pues este es el panorama que tenemos. La guerra sigue su curso, esto es una auténtica pesadilla, y, bueno, yo francamente a nivel personal estoy con el corazón encogido de ver todo lo que está pasando, pero el mercado va a la suya, ya lo sabemos. ¿Tiene el mercado perspectiva de lo que está pasando? Bueno, se me había olvidado decir que uno de los factores que también hay que poner encima de la mesa, también a nivel económico esta mañana, es esa amenaza de las armas nucleares que ha empezado a esgrimir este señor, que parece que va a por todas. ¿Está valorando correctamente el mercado lo que podría pasar más allá de la guerra en Ucrania? Pues no lo sé, el tiempo lo dirá. Simplemente para terminar mi análisis matinal, quería mostrarles un gráfico de un ejemplo histórico donde el mercado se equivocó totalmente al analizar la situación geopolítica respecto a qué podía pasar. Lo publicaba esta noche la web Zero Hedge y de verdad que es muy curioso. Fíjense, aquí lo tienen. Esta es la bolsa rusa durante los años 1900 a 1918. La bolsa rusa se cerró cuando, poco después de empezar la Primera Guerra Mundial, y aquí se ve cómo se cierra la bolsa, ¿no? Bueno, mientras se desenvuelve o mientras va cursando la Primera Guerra Mundial, cae el régimen zarista y empieza pues todo el lío con los bolcheviques y Lenin al frente y todas estas cosas. Entonces, cuando ya estaba instaurado, o sea, cuando ya habían caído el régimen zarista y estaba el tema de los bolcheviques y Lenin y demás en el poder, abre la bolsa rusa. Aún no había terminado la Primera Guerra Mundial, pero ahí abre la bolsa rusa. Fíjense qué perspectiva tuvo el mercado y los operadores que estaban en él en ese momento. Empezaron a comprar y doblaron el precio donde estaba la bolsa en el momento en que la cerraron antes del cierre, en medio de la Primera Guerra Mundial. Doblaron el precio, siguieron comprando, siguieron comprando, y pocos días después, justo aquí, Lenin anuncia el fin de la propiedad privada en Rusia. Y entonces la bolsa rusa bajó en un día, estaba el índice a 225 y bajó a cero. Pero, fíjense con qué perspectiva analizaron los operadores esto. ¿Puede valer esto en la situación actual? No lo sé. Simplemente se lo traigo como una anécdota de que no siempre el mercado acierta y de que no siempre ese optimismo permanente que siempre tiene el mercado respecto a todos los conflictos geopolíticos, pues no siempre acierta. La mayoría de las veces sí, pero no siempre lo hace. No piensen que estoy pronosticando ningún tipo de barbaridad. Simplemente es una curiosidad histórica que me apetecía ilustrar. Ya saben que últimamente los vídeos procuro ilustrarlos con muchos gráficos, anécdotas y cosas para que no sean aburridos. De momento, resumiendo, bajadas en Estados Unidos y también en Europa, sin pánico, dentro de más o menos lo normal, de un periodo tan volátil como este, como reacción negativa ante las consecuencias económicas que puedan tener las ahora sí muy duras sanciones sobre Rusia por la guerra en Ucrania. Muchas gracias y a nivel de vídeos personales, pues les espero en el vídeo de cierre. Que tengan una buena jornada. Sean prudentes.